La selección de balonmano clasificó tercero en las últimas eliminatorias para los Juegos Nacionales, esto en la rama masculina, mientras que en la rama femenina quedó eliminado en los cuartos de final. El balonmano a nivel nacional pues ha dado resultados en hombres que vamos en tercer lugar, con las niñas lastimosamente no se pudo pasar a los octavos de final, quedamos fuera por un gol, las niñas tuvieron que haberle ganado a Izabal por diferencia de cuatro goles y solo le sacó diferencia de dos, entonces lastimosamente las niñas se quedaron para pasar a cuartos, ahora con los hombres pues fue una cosa bien extraña que nos pasó en el camino, le ganamos a los más difíciles y nos quedamos fuera por el más fácil, le hemos ganado todo el tiempo al departamento de Petén, le habíamos ganado todo el tiempo y al resultar que este año Petén nos da la vuelta, quiere decir que Petén está trabajando más que nosotros, entonces quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos más para poder salir adelante en esta disciplina deportiva. En relación a los diferentes representantes de Jutiapa que pasarán a formar parte de la Liga Nacional, gracias a Dios se nos dan los resultados y se nos da todo, porque para el proceso de selección este año jalaron a seis del equipo masculino de ese equipo que yo llevaba, o sea que quiere decir que el 50% del equipo queda en selección nacional, gracias a Dios, quiere decir que nuestro trabajo da resultados y se ve en Guatemala y es por eso que Jutiapa siempre en selección nacional de balonmano siempre tiene algún representante de Jutiapa, también les quiero contar de que a finales de este mes son las, son los nacionales de los de los de edad de 18 años en la ciudad capital también, donde vamos a estar participando con masculino y femenino, ojalá ustedes estén al tanto de estos resultados también que primeramente Dios, pues estos jóvenes están motivados, ahora quieren trabajar más porque ven que los demás departamentos están poniendo en práctica lo que nosotros ponemos en práctica en distintos partidos, ahora como les digo, PT nos dio nuestra propia medicina, nos jugó nuestra propia defensa, para que nosotros jugamos contra nuestra propia defensa, algo que nosotros no podemos discutir, la defensa de nosotros es bien cerrada y definitivamente no la pudimos abrir en el partido para pasar a pelear medallas de oro en los Juegos Nacionales Escolares que se realizaron la semana pasada, pero gracias a Dios pues el resultado se nos dio, trajimos el tercer lugar, que el tercero también es bueno, dejamos fuera en el camino también a Guatemala que no tocó pelear en el tercer lugar.